Santa Sede. El Papa Francisco entregará una rosa de oro a importante icono de la Virgen María. El próximo viernes 8 de diciembre, solemnidad a la Inmaculada Concepción, el Papa Francisco entregará una rosa de oro al icono de la Virgen Salus Populi Romani de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Esta basílica tiene un significado especial para el Santo Padre, ya que es el lugar que visito la mañana siguiente de ser elegido pontífice, el 14 de marzo de 2013, para encomendar su ministerio petrino ante el icono de María Salus Populi Romani, protectora del pueblo romano. De hecho, el Papa Francisco visita Santa María la Mayor, una de las cuatro basílicas papales, antes y después de cada viaje apostólico como parte de una tradición y un gesto de profunda devoción. La rosa de oro no es una talla cualquiera, ya que posee un profundo significado y su origen tiene raíces muy antiguas. Además, simboliza la bendición papal. El Santo Padre rendirá este homenaje el viernes a las 15.30 antes de rezar ante la Virgen de la Inmaculada Concepción, situada frente a la Embajada de España ante la Santa Sede.